El pasado viernes 4 de noviembre en la emisora La Movida se realizó la mención de una información paga de una supuesta empresa de hidrocarburos que solicitaba personal de transporte. Algunos pobladores se comunicaron a los teléfonos indicados en la publicación con la desafortunada consecuencia que se encontraban frente a una estafa. Escuché que decían que la gente urrabeña se necesitan conductores de una camioneta, de camionetas. Por favor llamar a tal y tal número. Primera entrada yo hablé con el señor y él me empezó a corroborar información que ya si quedaba prelesionado me volví a llamar. Ya fue cuando me llamó al día siguiente y así como a quemar ropa que ya le mandara la hoja de vida. Entonces le mando la hoja de vida y en el mismo instante vuelve y me llama que si tenía unos cursos, eran como 7 cursos y yo de esos no tenía pues los cursos. Y entonces ya me dijo que ellos tenían un convenio con la empresa allá que había que mandar una plata para yo sacar esos cursos para poder ingresar a la empresa. Ahí fue donde yo al día siguiente, el día domingo, pues puse un aviso en mi esquina urrabe definitivamente no hay. Y ahí fue donde empezó pues el debate ahí en Facebook. Entonces ya por la noche fue donde me dijeron pues que mandara los números para ellos empezar a corroborar información con la policía. La respuesta de uno de los locutores de la emisora a los afectados fue la siguiente. Qué pena con usted caballero, pero nosotros nos estamos desinformando. Si a usted nos llaman a ofrecer un servicio y le van a pagar, usted lo presta. Eso hicimos nosotros. No lo conocíamos, él nos pagó los avisos y listo. No sabíamos tampoco. Qué pena con usted. Y otra cosa, eso mal dicen ustedes, hermano, cómo me ponen a consignarle plata a una persona que ni siquiera conocen. En el decreto 2805 del 2008 que regula los servicios de radiodifusión sonora, en su artículo quinto, numeral segundo, dice. Hacer efectiva la responsabilidad social de los medios de comunicación en cuanto a la veracidad e imparcialidad en la información y la preeminencia del interés general sobre el particular. Si bien la emisora no tiene participación en la estafa, sí genera un ambiente de confianza que facilita el accionar de los delincuentes. Con respecto, queremos aclarar a la comunidad urraeña que la emisora, la movida 89.4 FM, es una empresa que presta un producto, un producto no tangible, que es publicidad. Cualquier persona puede llegar a la emisora y pagar un anuncio. Llamaron a la emisora y alguien dijo, se necesita empleados para una empresa de hidrocarburos. Pues obviamente, como nosotros somos una empresa que ofrece publicidad, pues se pasó la información porque el señor pagó los avisos. ¿Qué pasó? Resulta que eso era una estafa, pero nosotros no tenemos la potestad para decirle, oiga señor, ¿usted es legal o no es legal? Pero este no es el único problema legal que involucra a la emisora. Noticias Aupur conoció de la denuncia impuesta ante el Ministerio de Industria y Comercio por la supuesta venta irregular de unos paquetes turísticos por parte de la emisora. No obstante la responsabilidad o no de la emisora en los hechos, el llamado es a la comunidad en general, que dude ante la solicitud de dinero por parte de un empleador o empresa, sin importar en dónde se escuchó la información, pues esto suele resultar en estafa.